En la medida en que se desarrollan una serie de acontecimientos que pareciera que van rumbo al quiebre definitivo del régimen chavista, es importante tocar los temas del cambio de la estructura del Estado venezolano. Quienes están ubicados en esa órbita que hemos calificado de la falsa oposición, porque no es una oposición verdadera, es una oposición que aparenta estar en contra del régimen, en contra del Estado chavista, pero es falsa porque en realidad lo que intenta es tomar control de la misma estructura del Estado chavista, dejarla intacta para poder tomar para sí los privilegios y todo el poder que ha creado el chavismo, que ha destruido Venezuela. Por eso, esa falsa oposición siempre ha tenido una serie, vamos a decir, de reglas, de principios que no ha abandonado en los últimos 20 años. Una de ellas es que siempre se ha intentado sacar, producir un cambio de gobierno por la vía electoral, por una vía que ha permitido adormecer las masas, por una vía que ha llevado un engaño tras otro desengaño, simplemente para ellos tratar de darle una manera de protección y de salvamiento al régimen chavista. La vía electoral ha fracasado a pesar de todos los intentos que se han hecho y tendría que fracasar justamente porque está inscrita dentro de un marco jurídico y constitucional que atenta contra la integridad de Venezuela. Entonces, ir a elecciones de manera, digamos, necia, de manera insistente, desconociendo que el Estado está configurado para no permitir otra opción y para no permitir ningún cambio político es una absoluta ingenuidad. El segundo elemento de esta falsa oposición ha sido insistir en la tesis de una transición y la transición implica dejar vivos elementos del viejo régimen. Una transición es justamente eso, un cambio de un gobierno. Es salir de Maduro para entrar en el gobierno de Guaidó, salir de Maduro o de Diosdado Cabello para entrar en el gobierno de Gabriel Radonsky o del que sea. Pero la estructura que está por debajo, que es todo ese aparato burocrático, político, militar de mafias, está quedando intacto y eso es lo que se está negociando en este momento. Por eso desde el principio hemos atacado esas negociaciones que sabemos que van a conducir a un nuevo engaño. Por eso cuando se habla de transición que está expresada en términos de dejar partes de lo que está, dejar intactas esas partes de esa vieja estructura, nosotros hemos venido proponiendo en un gran movimiento de opinión en las calles de Venezuela y en las redes sociales, la tesis de la ruptura con el Estado chavista. Porque la ruptura significa un quiebre definitivo, un quiebre total, una liquidación definitiva del sistema político que ha destruido a Venezuela. Estos son los temas que la falsa oposición no quiere tocar. Por ejemplo, y el tercer elemento que caracteriza esta falsa oposición es su adoración enfermiza de la constitución chavista del año 99. Esta constitución chavista que fue producto del fraude más grande que se haya cometido en la historia política de Venezuela, que a su vez fue producto del golpe de Estado que se produjo en alianza con los medios en el año 98 que llevó a Chávez al poder. Esta constitución establece una serie de condiciones que hacen prácticamente inviable cualquier tipo de ruptura con el Estado chavista. Se desarticuló las fuerzas armadas, se desarticuló la estructura política económica financiera del Estado venezolano para reducirla simplemente a un aparato policial burocrático, que es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿es una ingenuidad o sería un cinismo de marca mayor insistir que esta transición que está tratando de promover la falsa oposición se haga con arreglo a la constitución chavista del año 99? Quienes adversan esta tesis inmediatamente saltan y dicen que bueno, que es la legalidad, que no puede haber un vacío constitucional, que no puede haber un vacío legal. Entonces, hay que responderles que cuando Estados Unidos está participando, como en mi opinión debe hacerlo, en la corrección del proceso político de Venezuela para salvar lo poco que queda del país, para ayudarnos a salvar lo poco que queda del país. Eso no está escrito en ninguna norma legal. Eso no es producto de una forma, de ninguna forma constitucional. Es una situación de facto que es necesaria para corregir un mal mayor, que es la desaparición de un país. Entonces, no es cierto que para ir a un proceso de transición, o mejor decir, para un proceso de ruptura con el Estado chavista, es necesario abrazarse de manera enfermiza a la constitución del año 99. Lo que es necesario es romper con esa constitución, dejarla a un lado, desecharla y abrazarse y tomar como base para ese proceso político la constitución del año 1961. Pero claro, quienes están más preocupados por el reparto burocrático de lo que será el nuevo gobierno que sustituya a Maduro, que no el nuevo Estado, porque el Estado chavista se va a mantener intacto en esas condiciones, con esa constitución que lo protege. Bueno, entonces, estas personas que tienen esos apetitos burocráticos, que representan la burocracia internacional de Juan Guaidó, saltan y dicen que es una locura y que todo se tiene que hacer con un arreglo a la constitución chavista del año 99. Estos son los temas que hay que tocar y es importante destruir el argumento de la falsa oposición porque es un argumento que contiene una política que es equivocada, una política que es tóxica porque representa la supervivencia del régimen que ha destruido a Venezuela. Estos son los temas que yo les pido a ustedes que propaguemos en las redes sociales, que abramos un debate sobre la necesidad de contraponer frente a la tesis colaboracionista, frente a la tesis cohabitadora de la transición, que es lo que propone Guaidó y la falsa oposición, avanzar y proponerle a nuestro mejor aliado que es los Estados Unidos la necesidad de ir hacia una ruptura política, hacia una ruptura con el estado chavista que nos permita ofrecer un proceso que se base en una constitución distinta y no en unas reglas de juego que fueron diseñadas desde el principio para favorecer al chavismo. Estos son los temas que hay que discutir y estos son los temas que incomodan las expectativas y las ansias de esta falsa oposición que está esperando que este cambio ocurra para que finalmente las cosas continúen igual o quizás peor, porque sabemos que con un cambio que venga por esta vía no habrá ningún tipo de garantía ni de estabilidad ni ningún tipo de posibilidad para lograr el objetivo que todos tenemos, que es la recuperación y la salvación de lo poco que ha dejado el chavismo en Venezuela.